Muy, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos en redes sociales a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online. Bien, estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Y son 7 de la noche con 26 minutos de este 29 de abril del 2022. Ya fin de mes, mañana celebramos a los niñitos, a los peques peques. Así es que bueno, pues estamos comenzando este bloque informativo. Reforma hoy nos dice, reclaman estudiantes, la Guardia no me cuida a esa asesina. Tras el asesinato de Ángel a manos de un elemento de la Guardia Nacional, alumnos de la UEG protestaron afuera del cuartel en León, Guanajuato. Y bueno, ratifican deuda de Alcea. Alzat impugnará resolución. Alzat resolvió que Alcea debe pagar 3.881 millones de pesos en impuestos por compras VIP a Walmart. Empresa anunció que impugnará por la vía judicial. Asumen artistas, desafío para crear obra con palmera retirada. Y recuperan tráiler del grupo Moderato. Les habían robado todos sus instrumentos. Autoridades de Puebla anunciaron que recuperaron el tráiler de Moderato, que fue robado a la madrugada de este viernes. Y bueno, estrena Tame, sobra en memoria de la madre ausente. Y lo que se sabe de los crímenes de guerra en Bucha. Presuntamente cometidos por el ejército ruso a civiles en Ucrania. No hay tapados para el 2024, es la pregunta. Y se detiene Israel en memoria de las gentes que perdieron la vida en el holocausto. Y bueno, limpian huellas de batalla. También el ingeniero, la señora Gabriela Elías Calles y Pelay. Son las esquelas del día de hoy. Don Pablo Legorreta Chauvet. Señor William Gordon Lee Tite. Y también el... Estamos... Y bueno, son las esquelas del día de hoy. Gerardo Jean Perrullat. Descansen en paz. Y bueno, confíen más en sociedad que en gobierno para frenar feminicidios. Yo no creo, no confiaría tanto en la sociedad. Cada vez la gente hace más de las suyas. Y bueno, tiene BUMB, dice peor rendimiento mensual desde inicio de la pandemia. Sube dólar 52 centavos en abril a 20.91. Y mejorando la casa. La negociación de Jesús Martínez para amarrar a Guillermo Almada. Fue de las grandes decisiones para sacar el barco de Pachuca a flote. Y bueno, también preocupa a la mayoría de mexicanos el buro de crédito. A la mayoría de los mexicanos les preocupa estar en el buro de crédito con la mala calificación y ser rechazados para un financiamiento. Dominó migración llamada entre AMLO y Biden. La llamada de Andrés Manuel López Obrador, dice... Y Biden abordó tema migratorio en tono constructivo, no de amenaza, dijo Casa Blanca. Brad va a visitar a Washington el próximo lunes, no? Y bueno, fue una llamada telefónica porque no había internet y duró aproximadamente una hora, no? Y bueno, dominó migración. También en Iztapalapa hay un deportivo que está alojando a los migrantes ucranianos. Ya estaremos por ahí. Y bueno, dice, así es el mega paquete que quiere Biden para Ucrania. Joe Biden pidió al Congreso de Estados Unidos aprobar un mega paquete de 33 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Y bueno, han muerto más de 16 migrantes tras caer del muro de Trump. Más de 16 migrantes han muerto y 375 se han lesionado luego de caer del muro elevado. Y bueno, también la crisis de Hamilton en el inicio de temporada y dan a ex tenista Boris Becker dos años y medio de prisión. Ex tenista alemán fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por transferir dinero y ocultar activos después de declararse en bancarrota. Y vean nada más, cuenta Chris Olap con sangre mexicana. Chris Olap seleccionado en la posición número 11 de draft de la NFL por los Santos de Nueva Orleans es de padre mexicano. Y bueno, pues también arranca Pato con números verdes en Alabama. El regio Patricio Owa registró el séptimo mejor tiempo de la práctica 1 de GP. Esto en Alabama, cuarta fecha de la IndyCar. También presenta Vicente Fernández video en su bioserie en Netflix. Y ya es viernes, arranca fin de semana del 29 de abril al primero de mayo. Rihanna celebra como todo un héroe en Barbados. También Rihanna está celebrando su primer día nacional de los héroes en Barbados después de haber recibido el título en noviembre. Y bueno, también nutre el paladar aventurero de tu bebé. La exploración de nuevos sabores inicia en el vientre. Dice, por ello te contamos lo que debes de hacer para que tus bebés tengan un paladar aventurero, ¿no? Es de probar algunas cosas, ¿no? Sin que lo que come uno, ¿no? Cuando come la mamá de uno embarazado, embarazada, cuando estamos embarazadas. Y bueno, una persona embarazada dice lo que comemos. Digo, comemos también los papás, ¿no? Los papás comen también, este... Se les antoja todo, ¿no? ¿A qué se les antojaba? Y bueno, escapadas de última hora para consentir a los pequeños, ¿no? Y bueno, vinculan a dos por maltrato animal, esto en Tultitlán. ¿Y qué se necesite para que avalen la reforma electoral? Protestan por desaparición de Mitzi, alumna del CCH. Y plantea Morena, parlamento abierto para reforma electoral. También ordena a Línea Morena parar calumnias contra la oposición. Ordena AMLO expropiar terrenos para el Tren Maya. Y bueno, tenemos el día de hoy 5.737.811 contagios. 505.817.953 contagios en el mundo. Y los 5 millones son en México. Y ya llegamos a la cifra de 324.254 muertos por COVID en México. Vivir Quintana, si se sigue asesinando periodistas, la verdad se está tapando, ¿no? Twitter ya es de Elon Musk, ¿no? Por ahí. Y bueno, vamos a ver qué nos dice su stride, ¿no? Los strides y a poco no está padre Inek. El Inek, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Vamos a ver qué nos dice hoy. Siete de la tarde con 33 minutos. Un sol extraordinario, extraordinario. Y bueno, declaran culpable a Lord Golpeador por agresiones a su vecina en la Ciudad de México. Beatriz recupera su libertad tras 16 años presa gracias al Mijis. La mujer fue sentenciada a 26 años, 11 días de prisión por defenderse. Él era policía y debido a sus influencias vivía en la impunidad. Y bueno, también pulmones naturales, fundamentales para la vida en la Ciudad de México. Amagan trabajadores del metro en intensificar acciones de lucha. Víctimas del desplome en la línea 12 buscan reclasificar delitos de homicidio culposo a doloso. Y bueno, también las víctimas reiteraron su petición de justicia y la demolición del tramo elevado de la también llamada línea dorada. Y bueno, también vamos a ver, dice, declaran culpable a Lord Golpeador por agresiones a su vecina en la Ciudad de México. Mujer triqui resulta herida tras intentar ingresar a la fuerza, a la secretaria, a la Secretaría de Gobernación. Y bueno, también cae dueño de funeraria por cremar cuerpos de dos jóvenes desaparecidas tras balacera en Varas Capotzalco. Festejos por el Día del Niño dejarán de rama económica de más de 25 mil millones de pesos. También la vacunación infantil contra el COVID-19, fecha de registro y requisitos. Urge a Sedema emprender acciones claras para evitar más muertes de arbolado de palmeras. Y robo inverosímil se llevaron el topacio más grande del mundo. Y dice, ¿a dónde vas a llevar a tu niño? ¿Al parque? ¿A los juegos mecánicos? ¿A su restaurante favorito? Y bueno, víctimas del desplome del metro acudirán a tribunales de Estados Unidos para conseguir justicia. Y bueno, no sé, ¿verdad? Pero bueno, violencia contra la mujer aumenta en 500 detenciones por feminicidio. Y el poderoso mensaje de la niña mexicana ante la violencia y ahora matar se ha vuelto costumbre, dice una niña. Y bueno, secuela de Avatar se estrenará este 2022. Disney revela planes de franquicia. Excelsior, vamos a ver qué nos dice hoy. El periódico de la vida nacional. Moderato confirma presentación en Feria de Puebla. Pese al robo del equipo, será el mejor show. Y bueno, puma suelto en Hidalgo. Avistan un felino deambulando en calles de la comunidad de Sacualtipán. Wow, un puma suelto. Y bueno, usuarios de CityBanamex reportan falla en la aplicación móvil y confirman primer caso humano de gripe aviar H5 en Estados Unidos. La llamada con Biden fue cordial, dice López Obrador. Ebrard irá a Estados Unidos para dar continuidad a temas. El presidente López Obrador anunció que acordó con Biden que el canciller Marcelo Ebrard viaja a Washington este próximo lunes para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo. La llamada fue cordial, alrededor de una hora, ¿no? Y al alza, la industria Fittech en México. Migración, crisis económica, posibles temas en la llamada de entre López Obrador y Joe Biden. Y bueno, vemos al canciller un poquito cansado, ¿no? Se ve cansado el canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, vamos a ver. Y dice, qué bárbaros, qué ritmo, ¿no? Bueno, ¿qué ritmo traen? Y bueno, López Obrador y Biden conversarán de cara a Cumbres de las Américas también. Salió de Baní del motel Nueva Castilla y abordó un vehículo la pregunta. Y fue una llamada cordial, dice Casablanca, tras la reunión con López Obrador. Programa La Escuela es Nuestra, tendrán horario extendido y servicio de alimentación. Grandes ligas suspenden a Trevor Bauer por presunta agresión sexual. Necaxa contra Chivas, canales de TV y horario. Niegan la libertad a trailera que mató a 10 personas en México-Toluca en 2018. López Obrador rechaza haya destapado a Udán Augusto, reitera confianza en encuesta. Sus dos corcholatas, dice que es Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿no? Y bueno, no sé por qué quieren meter tanto ruido. Bueno, la gente quiere caras nuevas, déjeme decirle, presidente, ¿no? Pero no sé si esté preparado. Puede ser así como que el robo del siglo. No sé si el robo del siglo, ¿no? Porque se le robaría la presidencia a Marcelo y a Claudia, sobre todo a Claudia Sheinbaum, ¿no? Sería así como que el robo del siglo. Pero, bueno, ataques a balazos en Playa Caleta deja dos muertos en Acapulco. De acuerdo con versiones de testigos, los asesinos huyeron por el mar a bordo de una moto acuática. No hay avances en investigación para localizar a Yolanda Martínez, padre de la joven. El padre de Yolanda Martínez Cadena, desaparecida desde hace 29 días, aseguró que en la carpeta del caso solo hay una línea de investigación. Pide apoyo con herramientas para seguir con la búsqueda. Rusia admite bombardeo en Kiev durante visita del secretario general de la ONU. El gobierno de Rusia confirmó el ataque realizado en Kiev durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Muere ex marín estadounidense durante un combate con tropas rusas en Ucrania. Un ex marín de Estados Unidos murió en combate mientras luchaba contra las tropas rusas en Ucrania. Y este sábado concluye la vacunación masiva contra el COVID en la Ciudad de México. El director general del gobierno digital de la ADIP, Eduardo Clar, comentó que la vacunación para los menores podría iniciar en la semana del 10 de mayo. Y bueno, mujeres militares fueron plagiadas 16 horas por el cártel Jalisco Nueva Generación. Las integrantes del ejército fueron secuestradas la madrugada de ayer en Puerto Vallarta, Jalisco. El trazo talón de Aquiles de la L-12-ST se garantiza en seguridad, ¿no? Yo creo que si ya hubo ahí algo, pues ya tendrían que empezar a cambiar, ¿no? Y de Offter, la historia detrás del padrino. También la reforma electoral, oportunidad para que la oposición recupere patriotismo. Destaca Napoleón Gómez Urrutia, potencial minero de Durango. Próxima semana se cierra votación para elegir a sustituto de palmera. Vamos a poner aquí nuestra, nuestra, nuestra aportación, ¿no? Es otra palmera, pues ya, así de sencillo. Y bueno, pues ya tenemos ahí nuestra encuesta, ¿no? Así es que, bote, ¿cuál sería? Y bueno, yo prefiero que sea una palmera, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Excelsior. Se paran de su cargo a gente de emigración que agredió a reportero en Chiapas. Hay que transformarse digitalmente, Jonathan Cifuentes. Hayan virus relacionado, dice, que podría estar detrás del misterioso caso de hepatitis en niños. Científicos identificaron el adenovirus 41 en los niños estadounidenses infectados con misteriosos casos de hepatitis, ¿no? Hepatitis fulminante. Nueve niños pequeños afectados por misteriosos casos de hepatitis en Alabama, sur de Estados Unidos, dieron positivo a un patógeno llamado adenovirus 41, lo cual explicaría estas graves inflamaciones del hígado, dijo el viernes la Agencia Federal de Salud Pública estadounidense. Los niños tienen entre 1 y 6 años. Se encuentran entre cerca de 170 casos en 11 países en las últimas semanas, según la OMS. Otro estado de Estados Unidos, Wincolnsin, está investigando una muerte. El nuevo artículo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades trata específicamente sobre el grupo en Alabama, incluso cuando las investigaciones continúan en todo el país, ¿no? Si todos los pacientes se han recuperado, se están recuperando incluso los dos receptores de trasplantes. En este momento creemos que el adenovirus puede ser la causa de estos casos reportados, pero aún se están investigando otros posibles factores ambientales y situacionales, dijo la agencia de un comunicado que acompañó el estudio. Esperamos que no sea algo relacionado con lo que sería el coronavirus, ¿no? Y bueno, adenovirus, ¿no? Estos de los también, de los roedores, ¿no? Por ahí viene. Y bueno, niega que se hayan suspendido protección a joven saxofonista de Oaxaca. También tenemos hoy 24 horas el diario Sin Límites. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Llegué tarde. YINAC revela que le hubiera gustado jugar en la selección mexicana. Y protestan en Monterrey para exigir justicia por Yolanda Martínez. ¿Dónde y cuándo ver el primer capítulo de Triplemanía XXX? Moderna pide permiso para que su vacuna anticovid sea administrada a menores de 6 años en Estados Unidos. Investigan la muerte de estudiante de Guanajuato a manos de la Guardia Nacional. Y mañana termina la vacunación contra el COVID-19. Hayan muerto en su celda presunto feminicida de Edith Vianney. Y propone PRI en San Lázaro hasta 12 años de cárcel a aficionados violentos y directivos por roncas en estadios. Otra vez usuarios de distintos puntos del país reportan fallas en Telcel. Orgullo mexicano. Daniel Robles Aro, el joven activista con parálisis cerebral. Maluma junto a Madonna y muchos más artistas en Medellín. Y bueno, también vamos a ver. Y Tati Cantoral escribe el nombre de Devaní en su mano. Y exhiben videos que captan los últimos minutos de vida de esta joven. Adolfo Vega, abogado de Diego Santoy, tomará la defensa de las amigas de Devaní. Y homenaje a ella en el primer día de clases en la UANL, ¿no? Y también, no lo perdonan, llueves memes de moderato tras robo de su equipo. Regrésame las fotos y los discos de moderato, ¿no? Y bueno, gorditas pero bonitas, dice. Yelitza Paricio posa en bikini en Instagram, ¿no? Y bueno, jóvenes evitan arresto luego de que mujer en bikini ganara una piedra. Papel o tijera acusan de privilegios. Y mesera revela cuánto gana de propinas en un Hotter's, te sorprenderá. También dueña deja suelto a su perro y desaparece, amigos. Se lo llevaron de fiesta y así reciben fans el estreno de The Dad, Dad de Si y Suga, ¿no? Vamos a ver qué tal está este Dadda, ¿no? Estos son buenos estos chiquitos de Sai, ¿no? Muy, muy buenos. Si y Suga, buenísimos, ¿no? ¿Y qué es lo último que sabemos de Yolanda Martínez desaparecida hace un mes en Nuevo León? ¿No? ¿Cómo estaba este niño? Vamos a ver. Y bueno, también la Guardia Nacional se está deslindando. Madre de Ángel, joven asesinado por la corporación. Y última lucha de Mijis, liberan a Betty, presa por defenderse de su agresor. Comando armado, secuestra a choferes y roba equipo de moderato en Puebla. Imagínense, ¿no? Nada más. Sujeto agrede y asalta a una mujer de la tercera edad en Guadalajara. Y del Estado de México, grupo que irrumpió en Tula. ¿Qué nos suena esto? Bolsonaro provoca a Leonardo DiCaprio en redes sociales después de que el actor estadounidense perdiera los asistidos. Muy, 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 muy vaquero, ¿no? Es de la autoría de estos jóvenes de Sai Ganga Style. ¿Se acuerdan de aquel exitazo que yo pensé que no iban a sacar nada más, no? Bueno, la pandemia les cayó como anillo al dedo a muchos artistas. Y bueno, como para poderse bailar un ratito, así es que... Así dejamos este día, así nos despedimos con muy, muy buena música en este viernes, ¿no? Y bueno... Siete de la noche con cincuenta y tres minutos de este viernes. Y bueno, para todos aquellos, ¿no? Vamos entrando en materia. Siete de la noche con cincuenta y tres minutos de este viernes. La merienda. Ya se nos pasó la merienda un poco, ¿no? Así es que bueno, 29 de abril del 2022. Pase un excelente viernes, ¿no? Y mañana estaremos celebrando a los chiquitines, ¿no? De la casa. Así es que... Ojalá que estén muy, muy a gusto, que se diviertan mucho. Va a haber muchos eventos, ¿no? En donde puede llevarlos, sobre todo en las alcaldías. Ya estaremos retuiteándoles mañana, oportunamente, para que salgan, ¿no? Un ratito con sus pequeñines a distraerse. Y si no, les estaremos poniendo unas películas bastante interesantes, ¿no? Para los pequeños. Así es que... Les deseo un excelente viernes, descanse. Buena noche a todos, ¿no? Good night. Y bueno, mi nombre es Teresa Salazar. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México. Alcaldía Coyoacán. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri Cri, es Cri Cri. Excepto se direesa. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Qué es importante, 998